Voy a brillar el sol Quiero salir a volar, pero esta vez sí caer Y si hace falta morir lo haré, pero reviviré Yo vivo una derrota, soñando una victoria Es lo que debo hacer para no rendirme y saber que respiro de tu aliento Y calmo el sufrimiento, solo quiero poder volver a ver Brillar el sol Tantas noches que pasamos juntos, fueron tiradas al vacío Tantas veces discutimos Sin razones, solo celos que se han ido Porque ahora no te tengo, y muero en esta soledad Que me ahoga, que me mata y no me deja respirar Y si tan solo te tuviera una noche más No sé qué podría pasar Tantas veces quise reemplazarte Buscando tus besos en otra mujer Pero me fue imposible No sentí el mismo placer Y tú ponías la ternura, la locura y la pasión Intuyendo nuestras ansias de profunda seducción Y aunque aún estás absente, solo me queda pensar Como te puedo olvidar Trataré de buscar en otro vientre el amor Y que me corren las heridas Y que me corren el corazón Pero quédate tranquila Que esto lo lograré Y aunque sea difícil Y aunque sea difícil Y yo sé que sin ti Moriré Y yo sé que sin ti Y no moriré Y no moriré Y no moriré Y no moriré No moriré Y no moriré Y no moriré